La Pobreza La Pobreza Reineco mil veces hasta que se decidió Reineco mil veces hasta que se decidió A la buena o a las malas consiguió con que marchar Y luego esperar sus alas Y le deslumbraron las luces de Nueva York Y le deslumbraron las luces de Nueva York Llegó el pobre rotamundo a la ciudad de Nueva York Y tan solo era un vagabundo La quinta avenida fue muy chica para él La quinta avenida fue muy chica para él Nadie sabe cómo pudo Pero no se ha de ignorar que el fulano está ladrudo Lo que quiere tiene sin pensar cuánto agosto Lo que quiere tiene sin pensar cuánto agosto Hoy su negocio no toca y saluda a sus amigos Y el mirazo ambiente la estatua de la libertad Y el mirazo ambiente la estatua de la libertad El teño de la barria del sol La ropa desgarrada Siempre soñó con ser grande y olvidó que allá delante Y comenzó Hijo mío no te alejes Él lo escuchó muchas veces Se juntó con malhecho Ese olvido de sus amores Son poquitos los que sueñan Y lo que buscan encuentran Son poquitos los que sueñan 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 Y se marchó Siempre soñó con ser grande y hondido Que allá no pensó Hijo mío no te alejes Él escuchó muchos deseos Se juntó con malhecho De ese hondido de sus amores Son poquitos los que sueñan Y lo que buscan encontrar Son poquitos los que sueñan